Hola con todas y todos, queremos darte la bienvenida al curso de Marketing de Servicios. Estos conocimientos hoy por hoy son muy valorados tanto para pequeñas y grandes empresas dentro de nuestro sector. Los contenidos de esta materia están divididos en tres grandes segmentos. Marketing externo, donde se analiza la relación de la empresa y los clientes. El marketing interactivo, enfatizando las relaciones de empleados y clientes. Y finalmente, marketing interno, buscando las mejores vías de comunicación entre los empleados y la empresa. Antes de que empieces con el curso, queremos explicarte los elementos que contiene el aula. Cartelera informativa, es un espacio donde se presentarán los elementos más importantes de cada semana. Estos eventos pueden ser tareas, clases presenciales, videoconferencias y sobre todo fechas de entrega de cada una de las tareas. Sílabo de la materia Es la programación de contenidos y eventos propios de la materia. Aquí podrás encontrar resultados de aprendizaje y mecanismos de evaluación de la misma. Preguntas del profesor Un espacio creado para el diálogo directo entre el docente y cada uno de los alumnos, para solventar dudas respecto a las actividades de cada semana. Contenidos de la materia Donde encontrarás principalmente Videos académicos desarrollados por la universidad Presentaciones con contenidos de los temas Videos interactivos, mismos que requieren de tu participación Y archivos, que son lecturas o estudios de caso. Cabe mencionar que el sistema de evaluación está comprendido entre Foros, cuestionarios y tareas El último punto y muy importante a tomar en cuenta Es que dentro de este espacio se desarrollarán videoconferencias Estas videoconferencias son muy importantes y requieren de tu participación Por lo que se tomará en cuenta tu asistencia Te deseamos mucha suerte Y que este curso te sea de gran utilidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!